¿Cómo tienes sexo? ¿Cómo, amor? ¿Qué hacen ahí como unos bobos? Vamos a tomar algo Mérate que ya vienen y nos echamos una cerveza que yo sí quiero tomarme una cerveza ¿No? ¿Qué? Señorita Boyacá, ¿qué dice? Oiga, ¿y usted con esta droga delicada? ¡Uy, qué problema, sí! ¿Qué hacen, hola? Ahí en la plaza Casi no los encuentro ¿Ah? Una roña ahí ¿Roña? Sí ¿Qué? 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 ¡Ah, es bueno! ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo uno? ¿Qué? ¿Todo uno? ¿No? 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 ¿Cómo es que hace gordis? Haga, haga Haga Ahí vemos a la gorda La gorda petete Diga algo cachetona Cachetoncita, diga algo Ahí vamos a ver lo linda que es mi hermana La cara de mi hermana tan linda que es Mire, parece un rabo Oiga, Julia Venga que ¿Usted ha visto locos videos? Es para que salga en televisión, hola ¿No le gustaría salir en televisión? ¿Sí? ¿Va a ver esta noche los locos videos? Ahí va a salir lo más elegante, ¿oyó, doña Julia? Hola, Karol Ríe, ríe Mire, nos trajimos una amiguita Bueno, Shakira Shakira Ay, 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 el casete Sí, ya, ya A ver Mande un saludito aquí para no me lo cambie Mande un saludo aquí para no me lo cambie Uy, mira la gente que viene Ahí la grabé haciendo Desde aquí no se da cuenta que empieza a filmar Toto, fácilmente aquí todo y claro, mana Uy, se está haciendo mi chica Salud y presentación de una mujer con un buen par de amigas Sí, a mí me gusta la peña colada Está más rica esa piña colada Ahí está la mamá de Shakirita Shakira la chiquita Pero póngala y no quería por eso Ponga el chilo, vuelvelo todo ¿Cómo? ¿Está bueno? ¿Me voy a llevar 10 panos cuando me gusta? ¿Están ricos? Yo también me lo he escuchado Ah, es pan de maíz que no hacía nariz Jorge, tú dijiste que aquí ibas a marcar ¿Ya amor? Jorge, ¿ya? ¿Ah? Está el paco Otra es pavita No, pero bueno Pero bueno Y ahora que esperas a mí Yo me encribe Soy feliz ¿Cómo? ¿Ah? Joder Eluvio Eluvio Y ya está, ya está. No hace que oscabula, muy cínica, es que oscabula, favorita. ¡Nada, que oscabula! Ay, que amiga, caramba, que me encanta. Acá es cuando te peiné así, a ver, a ver, a ver. Es bonita, que creo que es bonita, bonita con las colitas, que le sale con el vestido trisito, por... Me espero. Me espero. Me espero. Me espero. Me siento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!